Muy buenos días, familias, sean bienvenidos a un nuevo video de Porterología. Hoy tenemos entrenamiento y partido allá en Hackney Marshes, que es como nuestra casa. Hoy es amistoso porque creo que el torneo empieza la siguiente semana. Estuve leyendo todo el rato, casi acabo un libro, muy bien. La verdad este camino es muy bonito, no sé, o sea, venía pensando que estoy a 9 de septiembre, yo me voy como el 20 de diciembre, una cosa, sí, es poco tiempo en realidad, son buenos tres meses. Nada, familia, a ver cómo nos ven en el segundo juego, ya para agarrar más ritmo, para entrenar, creo que todo bien, ya les platicaré ahorita y lo voy a grabar con el teléfono a ver cómo sale. Estoy aquí con querido JP, el portero del Colo Oficial, me voy a tener que rifar por supuesto. ¿Estás listo? Un abrazo a toda la banda, saluda. Di algo güey, di hola güey. O nada. Nada, nada. Nada, pues bueno, vamos a entrenar un rato. No, 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 no. Dos semestres al año. Siento que se la van a robar. Vamos dos y dos, tres y tres. ¡Vale! ¡Qué parada! Estoy diciendo de calor ¡Vale! ¡Está reventado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Toms! ¡Ah! 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 ¡Ya se acabó wey! ¿Ya te animas a hablar? ¡No se animas a hablar! 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 ¡Hola, Pietro! ¡No se animas a hablar! 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 ¡Hola, Pietro! Y nada, nos vemos como siempre la siguiente semana